Hola amigos de youtube estoy aca jugando a minecraft estoy con un pack de mods, que eso es para los premium que este pack es llamado Hexit si no me equivoco y que este pack lo tenemos los premium vos entras asi al launcher y cuando estas en el launcher tenes asi como 45 mod packs y voy elegis uno y lo instalas asi y bum tenes 50 mods clavados asi nomas como si nada y bueno y ahora esta asi bajando y veo que decia que recientemente habia salido uno llamado Hexit y bueno me parecia interesante lo puse a descargar ya que no avise nada la serie esta hardcore lo elimine los videos porque estaba filmando el tercer episodio y agarre y había lava abajo mio asi estaba asi un poquito de lava suponete en esta esquina yo puse un bloque y despues lo saque y le agarre me tire y despues no pude subir y me quede trabado ahí y me queme osea porque lo hice asi como para pelotudas y bueno y me queme y entonces agarre y dije bueno la mierda voy a darle una serie cortita va era una serie que no no me habia gustado mucho tampoco osea no me divertia mucho de hacerlo y bueno entonces agarre y dije bueno listo hago una serie con mods listo entonces agarre me instale este pack y bueno y como ven ahora lo estoy usando y mientras que les estaba contando esto estoy sacando toda la maldita madera creo que me cayeron un par de manzanas a ver si va una sola vamos a tirar este árbol este árbol se ve interesante de tirar no a ver boom oh my god el hacha sobrevivio hasta la mitad del árbol y se rompio en memoria del hacha pobrecita se la agarre a ver no creo que yo tengo bastante a ver a ver uh listo este árbol es historia boom oh my god esto es mejor que hacer un headshot desde 5000 metros mentira eso es mucho mejor mucho peor a ver no chabón mira toda la madera que me tiro el árbol pedorro ahora se salen toda esta baja mira no que negra hay que amar madera por acá fuck que mapa ma oh que mapa cago que mierda era eso oh no que hice ahi ya ya lo habia cagado en la primera vez que lo uso el pack ah ah tengo pancito no voy a agarrar el cocoa porque se necesita trigo y para eso con el trigo me hago un pan en vez de hacerme una galletita que queda menos que importa a ver tengo que hacer parkour ahora guapato voy a matar a este cerdito feo a ver game rule keep inventory true ahi esta ahora entonces yo si muero no pierdo nada ya que es medio ruido porque despues te pasas un episodio buscando las cosas depende si morir muy lejos porque a mi me gusta explorar mucho asi que oh que fue ese ruido no se que fue ese ruido oh que es eso esto es un oso oh oh que bonito ah pero esta medio hecho asi de nada migueloby no 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 mate 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 y medio corazón me dejo alforro Estoy peleando con un hacha, como todo un banana que soy. Esa canción te relaja, pero no quiero escucharla ahora. No, no peleamos nunca más contra uno de esos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Necromanias... Pechoa... Puta. ¿Qué es esto? Bueno, chau. No, no voy a esperar. ¿Qué será eso? Ah, mira. Un árbol rosado. Un árbol rosado. ¿Qué onda? ¿Por qué hay árboles rosados? No se vea el tónico. Oh, agarró un corajoncito. Ah, ¿qué onda esto? A ver. Oh. Lo voy a usar para cocinar. A ver, eso. Mejor. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aluminio. Mira. Creo que lo mejor sería quemar una espada porque... ¿Qué es esto? ¿Cómo son? ¿Eh? ¿Qué? Oh, genial. Tengo un ney. ¿Qué es esto? Oh, los huesos. ¿Ahí está? ¿El hueso? Cagón de la puerta. ¿Ahí está? Nah. ¿Qué? Redstone. Ah. Si lo pico con este pico me da... No me da un hueso. Me da piedra. Está cagado. Ahora entiendo todo. Carbón. No, ahora tengo piedra para hacerme... Si. La cocina. No sé por qué hice bastante pero... Da igual. Carbón. No sé por qué hice bastante pero... Vamos a cocinar eso pero... Da igual. Ay Dios. ¿Es que hay algo o no? Tiene una flecha. Wtf eso allá abajo. Tengo una flecha. A ver. Por acá yo tenía una flecha. Ah, ahí está. Sí, tengo una flecha. A ver si la tiro. Cero flechas. Mirá. Está bueno. Estaré bueno que no te aparezca en el inventario la flecha. O sea que automáticamente se vaya... Ahí abajo. Entonces... No hace falta que lo tengas que tener acá. Que directamente se te guarde ahí. A ver... Redstone... Lo único que hace falta es que me aparezca diamante acá arriba y listo. O sea... A ver... Nivel 2. No hice nada. Ah, sí, sí. Maté un huesito. Pobre osito. Pobre osito. Pobre osito. Pobre osito. Pobre osito. 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 A ver... Me gustan más antes de Minecraft cuando vos comías y se te regeneraba la vida ahí. osito. 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 No que ves a words o eléctrico. Osito. ¿Qué? Eso no explotaba antes. Oh, genial. Nunca supe con qué se saca esto. Si se degraba, entonces se sacaba con una pala. Ahora voy a venir. Esta, esta alumbra. La recién alumbraba, pero no sé cómo explotó. Dificultad difícil. Ah, no, la pala no sé si es. Así era la pala. A ver, a ver ahora. Sí, a ver si. ¿Cuánto? Tres. Bueno, yo tengo por hacer un pico, pero no creo que me lo haga. Ah, bueno, sí. Vamos a hacer el pico entonces. Ah, mirá, tengo que darme la espalda. Por eso agarra la piel azul y con esto, sí. No me digas que esto es. No, no es que esto. Marvel Goldstone. As turns out, rather soft. Vamos, vamos a ver. Aquí hay un pico. Esto es. Ahi había algo. No sé si se van a agarra el mío y me dijeron que ahí había algo. voy a sacar este carbón primero que nada voy a poner a cocinar la comida después voy a poner el hierro oh se escuchan ruidos de pajaritos pajaritos, pajaritos me faltan tres mollitos nada de nada nada de nada a ver oh se no como este se me llore yo me siento no conozco el maigra desde que le salio maominiga maominiga ah, a ver que es eso ah, viste, viste esa es mi arrasida baluz me terminó explotando la bosta esa voy a ver la voy a agarrar esa plata está buena para poner en el desierto ah, ahí hay que tenerla apertada pero yo lo había hecho no, ¿qué lo había hecho yo? yo la golpeé ah, me salió me salió ah, mi arrasida baluz oh, después me hace una caña de pescar y pfff voy a apagar pfff oh, mi abve quedó sin aire mi abve quedó sin aire mi abve quedó sin aire ah, qué tf hay un sombra me meto al agua ¿sabes? y no estamos un oso buena, tan rápido bueno, voy a matar a... voy a pegar la cosa se me agarran esto más corto o así, mira ¿qué es esto? ¿se comerá esto? si, esto sí se come está diciendo que es carne, se come me cago en la chota para, para, para para, para, para para, para, para salito no, me muero, me muero, me muero atá, atá tres dos uno no, 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 no no toma, 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 toma toma, toma yo también no, me mató un zombi y me cago en la conferencia del mono encima tenía la comida ahí en el maldito horno aldea salто jadeanos Y ya está.